Antes se cultivaba papita, maíz, alberja, habas. Durante años, don Juan Antonio se dedicó al cultivo de productos tradicionales colombianos. Cultivos que, aseguran estos campesinos, han decaído en los últimos años en Colombia. Nadie se preocupa por el campesino y sabemos que el campesino es el que lleva la comida a la ciudad. Por esta razón, para estos cultivadores de Usme, en Bogotá, se creó el programa Campesino Local, que tiene como fin mejorar la calidad de vida de estas personas. Generar encadenamiento productivo, economía circular, economía solidaria en la ruralidad de Usme y empoderarla como la despensa de Bogotá. Y gracias a ese programa, en este invernadero, se dedican al cultivo de tomate orgánico. Ya con esto, ellos tienen la capacidad de producir y de comercializar durante todo el año el producto que estamos sembrando. El cultivo cuenta con tecnología de punta y capacitaciones técnicas para estas familias campesinas. El objetivo final es que el campesino tenga una vida digna. ¿Cómo se consigue? Con unos ingresos constantes durante toda la semana. Que no quede pues ahí, suerticas. Estos campesinos, ahora denominados popularmente como los tomateros, están entrando al mercado internacional con este producto para multinacionales que optan por alimentos naturales. ¿Cómo se siembran las papas? Nosotros no funegamos con químicos, puesto que sabemos que eso es dañoso para la salud, ¿cierto? El trabajo, el riego. La inversión del recurso, no solamente financiero, sino recurso humano, técnico, maquinaria, de insumos, para mejorar la calidad de la producción de nuestros campesinos, pues los empodera y además les garantiza soberanía y sostenibilidad económica. Yo estoy muy feliz como va este cultivo, ¿sí? Proyectos como estos que muestran la importancia de nuestros campesinos, como don Juan Antonio. Se va a sembrar este tomate, pues que va a ser una maravilla. Maravilla.